Hola, soy Rene Ascanio, tengo 16 años y vivo aquí en Orlando, Florida. ¿Tienes 16 años tú? Sí, señor. Ay, hijo, cuando tenga 21 va a ser un monote, un refrigerador sote. Estoy en el segundo año en el high school y yo soy un pequeño gigante que mía 6'4". A mí siempre me gusta la música romántica, siempre ha estado conmigo. Nino Bravo, Héctor Laoz, José José, Leonardo Fabio. ¿Desde cuándo eres tan romántico, con 16 años? Siempre ha sido amoroso, abrazos y besos y todo. A mí siempre me ha estado así. Sensible y así. Escuchando tanta música fue que se me instaló todo el amor de ser cantante. Y es algo que quiero hacer cuando yo sea grande. Bueno, será cuando sea grande de edad, por lo menos. Espera, aún me quedan en mis manos pimaveras Para llenarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llenarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morías y te vas ¡Gracias! Cantas bien y vas a poder cantar mejor Y yo te voy a dar el pase para los amigos Gracias, gracias Yo por lo único que lo estoy pensando, te paso es por la envidia que te tengo de estar tan alto Viejo, felicidades, cantas bonito, tienes mi paso ¿Qué le dirías tú a una novia, a tu primer novia así romántico? Quiero ver su romanticismo, hay muchas niñas viéndolo Ella está ahí, la digo, cada palabra que yo dije en esta canción es para ti Yo te la canté para ti ¡Qué lindo, mi vida! Yo le diría algo más romántico, como por ejemplo ¿Está tu casa sola? Algo así más romántico No le hagas caso, mi amor